A la cárcel fue enviada Yasmeri Solano Quintero de 27 años, quien fue capturada en flagrancia portando armas de fuego, munición, cargadores y una cartulina de un grupo al margen de la ley. Un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en su contra y la Fiscalía General de la Nación la acusó de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, presentando los elementos incautados como prueba. Un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Yasmeri Solano Quintero, de 27 años, quien fue capturada en flagrancia portando armas de fuego con sus respectivos cargadores y municiones. Los investigadores informaron que, además, se le encontró una cartulina azul con siglas alusivas a un grupo al margen de la ley. La capturada y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación como prueba y fue acusada ante un juez de garantías por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.